Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la casa de la tecnología, bienvenidos a Phone House. Hoy os traemos un consejito sobre el ZTE Blade V10 Vita. Es largo de decir, pero bueno, vamos allá con ello. Lo primero que vamos a hacer es irnos a ajustes. En ajustes vamos a irnos a personalización y en personalización tenemos tres opciones. Vamos a ir con la primera, grabar pantalla. Interesante para todos aquellos que quieran grabar vídeos para YouTube, que quieran grabar algún vídeo que pillen por ahí, que les interese. Cualquier información que hay en el teléfono que queréis grabar se puede hacer directamente con esta aplicación, eligiendo también la calidad y dependiendo de la calidad, pues tenemos que pensar que va a pesar más o menos el vídeo que generemos. Luego tenemos aquí interacciones táctiles si queremos ver en plena pantalla lo que estamos tocando en ese momento. Es decir, si está enseñando un juego, pues para decir dónde estáis tocando justo, pues aparecería una especie de esfera que nos indicaría dónde estábamos presionando en la pantalla. Y nada chicos, este es un consejito, el primero de ellos, para este ZT Blade V10 Vita.